FM 89.1, Radio Universidad. Rocha, gerente de la línea Sarmiento, para preguntarle cómo está funcionando el principal ferrocarril del oeste aquí en el conurbano en esta pandemia. Sabemos que por estos días no está parando en las estaciones de Floresta, de Villaluro, e incluso que al principio de la pandemia, al principio del aislamiento, había otras estaciones en donde no paraba para poder controlar el flujo de pasajeros, o eso por lo menos es lo que entiendo yo. Vamos a preguntarle directamente a la persona que sabe, Roberto Rocha, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por comunicarse. Sí, como decías vos, efectivamente no estamos parando ni en Villaluro ni en Floresta para tratar de controlar el flujo de pasajeros. Está dando el resultado esperado. Bueno, por ahora venimos bien, estamos con todas las formaciones andando con la mitad del personal, por eso permitime que destaque la labor de los compañeros ferroviarios, que son los que ponen en marcha el tren día a día, y bueno, esperando las nuevas directivas que se vienen venir con respecto al tema de la reserva de lugar en los trenes, que prontamente se hará también acá en el Sarmiento, se está haciendo ahora en modo de prueba en el ramal Mitre. Eso quería consultarte, ya vamos de pleno a eso, en el ramal Mitre hay que sacar turno para poder viajar en hora pico durante la mañana, el momento en donde hay mayor aglomeración de pasajeros, bueno, aglomeración no es la palabra correcta, sino que hay mayor cantidad de pasajeros, es la hora pico. Esto se va a trasladar al Sarmiento, vamos a tener que sacar turno a través de una aplicación, ¿cómo será? Sí, la División Tecnología de Trenes Argentinos desarrolló una aplicación que se llama Reserva Tu Tren. Esa aplicación se puede bajar y si no tenés smartphone para poder hacerlo, también podés llamar a un teléfono que está en la página de trenes argentinos y podés hacerlo vía telefónica. El sistema es muy sencillo, tiene tres pasos, el primero es el ingreso y la validación de tu número de documento con el número de trámite que figura en todos los documentos, después el destino que vos elegís y el horario. En base a si hay o no lugar, te emite un código QR. Si no hay lugar en el tren que vos pediste, inmediatamente te tira la posibilidad del tren anterior o del tren posterior. Recordémosle a toda la audiencia que el tren es únicamente para los trabajadores esenciales. El resto debería viajar en otro medio de locomoción o fuera del horario pico. Claro, eso es parte de las disposiciones de la última extensión de la cuarentena, era que sí, que el transporte público, principalmente el tren, específicamente el tren incluso, es solo para el trabajador esencial. Entonces, en este caso, bueno, es un doble permiso, ¿no? Primero el permiso para circular por ser trabajador esencial y también el permiso para poder viajar en el tren, pero esto no es que nos da el número de asientos, sino es... No, no hay número, no hay asientos numerados. Es la cantidad de asientos más un 10% de la capacidad. Por ejemplo, en el tren Sarmiento son nueve formaciones con 564 cientos más un 10%, 15% estamos calculando, lo que te da es un espacio dentro del tren en ese horario. Bien. Si no hubiera, te vuelvo a repetir, te manda inmediatamente el sistema al tren posterior o al tren anterior. Claro, claro, claro. Sí, imagino que por una cuestión de horarios laborales, la segunda opción, ¿no? Uno, no sé, pienso en el trabajador esencial que tiene que entrar a un horario específico, debe elegir seguramente el tren anterior, ¿no? Para no estar llegando tarde. Calculo. Todavía estamos en periodo de prueba y todavía acá en el Sarmiento no lo hemos implementado. Veremos cuando nos toque la implementación a ver cómo se desarrolla. ¿Cómo es el protocolo de higiene en el ferrocarril Sarmiento? Tengo, bueno, esto ya voy, siempre soy autorreferencial, pero tengo la particularidad de haber vivido durante toda mi infancia, hasta que me mudé de la casa de mis viejos, frente a las vías ahí en Castelar, frente donde está el depósito y la base operativa, así que conocemos incluso a quienes son los que están limpiando los trenes. Pero, ¿cómo es este proceso de higiene que, si bien era habitual, se limpian las formaciones cada vez que llegan a las terminales, incluso cuando duermen a la noche en el depósito Castelar, cómo es hoy en plena pandemia? Bueno, eso que vos conociste sigue siendo así, nada más que, por la situación le hemos agregado, cuando llega una formación a 11, por ejemplo, ahora ingresa una formación a 11, cuando baja el pasaje, suben, lo abordan, unas 20 personas con equipos de desinfección y desinfectan todo el tren con un líquido que se llama armonio cuaternario, que es el líquido para que vos te des una idea, el líquido que se utiliza en los quirófanos. Así que le estamos dando una limpieza, más allá de que repasan pasamanos y demás con hipoclorito de sodio, más conocido como lavandina, también se hace esta desinfección con este líquido que es muy potente. Claro. Me quedé pensando en el Sarmiento, bueno, las formaciones se mantienen impecables, ¿no? Estoy tratando de hacer un poco de memoria, pienso en aquellos viejos Toshiba, en el doble piso o en toda, en aquella otra época y luego estas formaciones chinas, CSR, que cambiaron realmente el perfil del ferrocarril Sarmiento y realmente cambió el hábito del pasajero que los cuida, ¿no? Uno viaja en los trenes, ya tienen sus añitos y se los ve impecables. Hoy entonces, con este régimen de disposición de espacio en los trenes, ¿se garantiza incluso mejor la salud de los pasajeros en relación a la limpieza, a la seguridad, a cómo está la formación en sí? Claro, sí, sí, por supuesto, sí. La verdad que el distanciamiento social que hay que tener, la única manera es hacernos respetar esto de que viajen los trabajadores esenciales y el resto que lo haga, si puede, después del horario pico. Claro. En caso de que un pasajero se acerque a la hora pico, a la mañana, no sé, pienso en la estación de Ramos Mejía o de Morón, que quizás son las más populosas, y no tiene este permiso y no tiene el permiso de circulación, no es un trabajador esencial. No ingresa. Si no tiene el permiso de circulación, lo ingresa a la estación y si no tiene y no sacó el boleto, puede dirigirse a la boletería y le indicarán en qué tren puede viajar. Claro. En caso de no tener el permiso, no puede viajar en ningún horario. No, 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 ningún horario. Y si tiene el permiso, pero no sacó el turno para la hora pico, tendrá que esperar a después de la hora pico. Exactamente. Bárbaro, bárbaro. Quería, Roberto, consultarte también por otra noticia que nos llegó en estos días, que es las pruebas sobre los trenes de larga distancia, de media distancia, se hablaba de un tren de Aedo a Pehuajó. ¿Cómo está esta parte? Sabemos que estos servicios están interrumpidos en su totalidad por la pandemia, por el aislamiento, para no, digamos, no se permite directamente el tráfico de personas, así el tránsito de pasajeros interjudiccionalmente, me trabé con la palabra, pero sé que estuvieron haciendo las pruebas. Sí, 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 el día lunes hicimos la prueba correspondiente, fuimos desde Aedo hasta Pehuajó. Nosotros tenemos un servicio que cuando se recupere la pandemia llega hasta Bragado, y de Bragado hacia adelante estábamos en periodo de prueba de vías. Bueno, hicimos la prueba, salió bastante bien, ahora irán los técnicos a revisar en los tramos donde detectamos algunos errores para hacer reparaciones y después ver. Bien. En gestiones anteriores había surgido un problema, creo que era el tren que va a Lobos, que sale desde Merlo. Había un problema con un puente que había terminado siendo más chico que las formaciones. ¿Esto se pudo solucionar? En realidad eso es en la entrada a Luján, bajo la ruta 5. Sí, 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 por suerte se pudo solucionar ese grave error, pero gravísimo error, que fue el tema del diseño del puente. Claro, claro, que es el ramal que va a Luján, va a Mercedes. Exactamente. Claro, y cómo, esto ya especulando y entiendo que no era tu gestión en ese momento, pero cómo se puede llegar a ser un puente más chico que el mismo tren? No sabemos, está en investigación ferroviaria, porque se inició un sumario interno que todavía no vio resultado. Claro. Bien, bien, sí, es una de las rarezas que... El famoso puede fallar. Claro, puede fallar y falló, ese es el problema, ¿no? Y estamos hablando de... No es que es un error menor, ¿no? Si el tren, el coche de pasajeros, tocaba los laterales en el puente, como no solo es peligroso, es una locura. Sí, muy peligroso. Muy peligroso. Roberto, gracias por esta comunicación. Entonces, pensando en nuestros oyentes, ¿se sabe cuándo se va a empezar a implementar este método de los turnos en hora pico en el ferrocarril Sarmiento? No, todavía no lo estamos con fecha cierta, sería darte algo que no, pero calculo que dentro de los próximos 15 días estaríamos iniciando las pruebas. Bárbaro, hay que estar atentos entonces a través de la aplicación, a través también de la página directamente del ferrocarril Sarmiento, de trenes argentinos, allí se va a poder sacar turno. Hay que estar atentos, todavía no se implementó, ya se está aplicando en el ramal Mitre y se viene también para el Sarmiento. Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.